La industria del cine se debate actualmente entre dos realidades, el llevar sus historias a las oscuras salas cinematográficas o transitar hacia las plataformas digitales Gretel. Así es Javier y precisamente para hablar de los nuevos retos del cine mexicano, platicaremos con La X en la Frente con un experto, Alejandro Pelayo, productor, director y guionista de cine y desde 2013 director de esta Cineteca Nacional. También tendremos un reportaje de José Antonio Hernández sobre el cine mexicano de los 70's a la actualidad y en Novedad de la Patria vamos a dar cuenta de la oferta fílmica de la Cineteca Nacional. También Javier tendremos una entrevista con un crítico de cine que es también programador aquí en la Cineteca, el señor Nelson Carro y en México en Cien Objetos, José Meléndez nos presenta La Mancha de Sangre, una cinta de los años 30. Acompáñenos con La X en la Frente. La X en la Frente José Emilio Pacheco Por su parte colaboró en los guiones de dos estupendas cintas, El Castillo de la Pureza de Ripstein y Los Cachorros de Jorge Fons. El poeta Villaurrutia colaboró en Vámonos con Pancho Villa y en Distinto Amanecer de Bracho, quien llevó a la pantalla grande La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Pero no toda incursión de los escritores en la industria ha sido feliz. Octavio Paz me confesó que su paso por el cine fue un desastre, cuando colaboró en los diálogos de la cinta El Rebelde, que protagonizaron Pedro Infante y María Elena Marqués, y en la que el poeta también escribió dos canciones musicalizadas por Manuel Esperón y por las que le pagaron una miseria. Cine y escritura. Un binomio que no termina. Desde 1974 en que fue creada, la Cineteca Nacional ha enfocado su tarea en preservar la memoria fílmica y por otra parte promover una cultura cinematográfica en México. Actualmente cuenta con cinco bóvedas en las cuales se resguarda este material fílmico muy importante. Tiene también diez salas de cine, un foro al aire libre, una biblioteca, un laboratorio, entre otros servicios, y cuenta también con una galería de exposiciones. Pues estamos con el maestro Alejandro Pelayo porque, Alejandro, vivimos una época, pues no de cambio de generación, sino de época, me parece, por el uso de la Internet. Y esto afecta particularmente al cine, o sea, está poniendo otras reglas. Hay autores o directores que transitan mucho al streaming y hay otros que son reacios. ¿Tú cómo la ves? Mira, yo creo, efectivamente, Javier, estamos viviendo una época que, ahora que comentabas, me viene a la mente dos momentos previos muy importantes donde pensaban que el cine iba a desaparecer. El primero es el paso del cine silente al sonido. Cierto. Estamos hablando de finales de los años 20 con aquella famosa película de Tacuaz, el cantante de jazz, de Al Johnson. Y entonces, no, no, pues, ¿qué pasó? Hubo directores que se adaptaron y hubo directores que no se adaptaron. Por ejemplo, el gran Charles Chaplin le costó mucho trabajo. Alargó, digamos, el cine mudo unos años. Muchos años. Y si somos rigurosos, pues, sus mejores películas no fueron las con sonido, sino las silentes. El otro gran momento que también le daban el goodbye al cine fue cuando apareció la televisión. Mediados de los años 50, o sea, ya como algo, un fenómeno, ya no solamente de que algunas casas tenían televisión, sino se fue hacia, digamos, abarcó a la clase media. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cayeron muchísimo las entradas con la televisión, porque además el melodrama familiar, el melodrama, las comedias musicales, pues, se fueron a la televisión. Entonces, ahí lo que hizo básicamente el cine americano, que era el que llevaba la batuta, fue ampliar los formatos. Cinemascope, Panavisión, películas de gran espectáculo que no se podían en la televisión, que además todavía era blanco y negro. O sea, entonces compitió, digamos, con ese tipo de formatos y además compitió con, digamos, cierto tipo de más audacia en las pantallas. Yo me acuerdo, por ejemplo, El hombre del brazo de oro, de Frank Sinatra, unos arponazos de heroína. Eso en el cine era imposible. El código Hayes no lo había dejado. Pues se acabó el código Hayes. Las películas de James Dean. O sea, una temática más comprometida, más de adultos, que no podía pasar la televisión. Eso está pasando ahora con las plataformas. Sí, ahora lo que está pasando es que uno piensa que ya el cine no tiene posibilidades. No, yo creo que como estos otros dos grandes fenómenos, el cine va a ser como un nicho. También decían que el teatro Tahuasca iba a desaparecer. Sí, sigue las mismas obras de teatro y teatros, claro. Es como un nicho. Y en ese sentido, yo creo que la gente, en mi caso personal, yo de repente veo alguna película que me interesa en una plataforma y las vengo a ver a la Cineteca o voy a algún otro cine. Yo lo veo más como un reto que como, oye, ya salta de la jugada porque ahora es la plataforma. Y en ese sentido, yo te diría, Javier, que hay como dos grandes tipos de cine. Un cine que busca fundamentalmente un rendimiento económico, digamos, un ingreso en taquilla y que se siente realizado cuando les va muy bien en la taquilla. Y otro cine que es de búsqueda artística, donde nuestra satisfacción es más de tipo personal, de que el director logra impactar y que sí hay una taquilla, pero no es lo relevante, porque además ese tipo de cine no puede competir con el otro. No, es otro su público. Sí. Es menor. Es menor. Y eso es la Cineteca Nacional. Es un lugar que es un nicho, 600 mil personas al año no está mal, porque es el nicho para un cine de búsqueda artística. Yo ya no te voy a hablar de calidad porque hay calidad en ambos cines. Y las plataformas. Hay una excelente calidad. Eso no está a discusión, es la orientación del tipo de cine. Para no hablarte de un pasado muy remoto, por ejemplo, ¿te acuerdas El Guasón? Bueno, El Guasón yo creo que es una obra perfectamente artística y tuvo éxito comercial. Súper comercial. Pero las que logran esa frontera son algunas películas y me da muchísimo gusto. Otra película que tuvo mucho éxito, cuando menos a nivel, fue Roma. Sí, sin duda alguna. Y había una búsqueda artística, ahora que le fue muy bien en Cineteca. 80 mil personas vinieron a ver la película Cineteca. Sí. Y por otro lado, fue muy bien, estoy seguro. Oye, pero he escuchado también críticas que dicen, por ejemplo, les hablo de Alejandro del Toro, y me dicen, no, ella está muy hollywoodense. Pues está bien, o sea, y hay búsqueda artística. De Guillermo del Toro. Y ha estado aquí Guillermo del Toro. Sin duda. Y le va muy bien la forma del agua, la tuvimos. No, yo creo, mira, en el caso de Guillermo del Toro, como los otros dos, tres amigos. Tres amigos. Tres compadres. Yo creo que Guillermo es un gran talento que se ha especializado en un género. Nadie más. Y por eso yo creo que es el más autor de los tres. No por otra cosa, sino porque son sus obsesiones, sus temas, sus monstruos queridos. Muy documentados. ¿Te acuerdas de la oposición? Claro, sí. Viviendo en paz con mis monstruos. Qué maravillosa exposición de Guadalajara. Entonces, yo creo que una película, para mí, la película que más admiro de Memo del Toro es El laberinto del fauno. Me gustaría saber cómo le hace la Cineteca para hacer su programación, porque es un tema. Porque como que los contenidos también se modificaron con las plataformas. Sí, cómo no. Se enriquecieron. Mira, Javier, cuando éramos dos salitas, ¿te acuerdas? Voy a hablarle a nuestro público del prehistoceno menor. La otra Cineteca. De la que se nos quemó. La que se quemó, claro. Y que ahí tuve la suerte de ser jefe de programación. Eso no lo sabías. Eso no lo sabías. Entre 79 y 80. Ahí eran dos salitas y era muy fácil. O sea, los ciclos más grandes a la sala grande. El Salón Rojo era chiquito. Y Salón Rojo es chiquito, ¿te acuerdas? Los ciclos especializados, los difíciles. Dreyer, Ozu al Salón Rojo. Baida, que fue, por cierto, estaba pasando una película de Baida cuando se quemó la Cineteca. Wow. La tierra de la gran promesa. Entonces, aquí cuando tienes tantas salas, yo te diría que es un abanico. Digamos, un abanico que va desde películas comerciales de alta calidad. Por ejemplo. Un ciclo de cine de Estados Unidos, western y eso. Y había colas de jóvenes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, películas americanas de alta calidad como las que hemos tenido ahorita. Tenemos, por ejemplo, El Hombre Perfecto, que es la película europea. Y vas pasando a clásicos. Fíjate, con los clásicos no se ha ido de maravilla. Clásicos en pantalla grande. Porque ha habido una preocupación, yo te diría que de los últimos 10 años, de restaurar películas. Todo el mundo, también nosotros. Y todos restauran las de Scorsese. Y todos las traemos y las ves como nunca las habíamos visto. Y al mismo tiempo, por ejemplo, cuestiones más especiales. El foro. Este foro que hizo Nelson Carro ahora, este último foro, de veras es foro. Porque la idea del foro eran películas más experimentales, más difíciles. Y estas que tienen en este foro están experimentales y están difíciles. Entonces, claro, de repente tienes una asistencia de 60 personas a una función. No nos preocupa porque, digamos, en esta de Crímenes del Futuro, de Kroenberg... Llenas todo. Llenas. Entonces, esa es la Cineteca. Y mucho apoyo al cine mexicano. Todas estas películas que te he comentado, que están nominadas para los arieles. O sea, que yo sepa, me dijo Alfredo, Nudo Mixteco, Noche de Fuego. Estuvieron aquí. Y aquí las vio la gente. Entonces, de eso se trata. Tener un abanico para que tú vengas y digas, ay, mira, esta película está muy difícil. ¿La vemos? La vemos. O, mira, mejor vamos a ver El Pacto, ¿verdad? De Emilio Ogos, este extraordinario director sueco, danés, ya ni sé, que me encanta. Y que es muy interesante porque es la relación de una escritora consagrada, que es la que hizo fuera de África, con un nuevo poeta que lo quiere apoyar. Está padre. Esa es la Cineteca. Un abanico de posibilidades. Pues muchas gracias, Alejandro. No me fui mucho por otro lado. No, muy bien. Y seguimos aquí con la X en la frente. Nos encontramos en la Videoteca Digital de la Cineteca Nacional. Un espacio maravilloso que cuenta con un archivo cercano a los 8.000 títulos de películas de lo más variadas e interesantes, además de fechas desde los años 20 hasta la actualidad. Cabe decir que este espacio lleva el nombre de Videoteca Carlos Monsiváis, debido a que el cronista, escritor, periodista, fue además un estupendo y gran cinéfilo. Y logró a lo largo de su vida una colección cercana a los 2.000 títulos de películas que precisamente también aquí se conservan. Y bueno, cabe decir que desde acá seguimos con la X en la frente, después de esta pausa para ver un reportaje de José Antonio Hernández sobre el cine mexicano desde los años 70 hasta la actualidad. En 1977 la Cineteca Nacional pasó a formar parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y al ser miembro activo se permitió organizar la primer Muestra Internacional de Cine, de la cual ya van 71 ediciones. Para 1980 también se organizó el primer Foro Internacional de la Cineteca, que es un espacio dedicado a realizadores emergentes y de vanguardia. Y luego vino el Cinemóvil, que es un proyecto que permite llevar proyecciones de cine a poblaciones alejadas de la Ciudad de México. Nos encontramos en la Sala 3, Fernando de Fuentes, aquí en la Cineteca Nacional y nos vamos a ver este reportaje con una cronología del cine mexicano desde los 70 hasta la actualidad, con nuestro compañero José Antonio Hernández. Así es Gretel, veremos una cronología de la historia del cine mexicano a partir de la década de 1970 a la actualidad, donde es claro que el gobierno intervenía en todo lo que se producía desde entonces. Entonces, acompáñenme. A finales del sexenio de Luis Echeverría, quien impulsó la industria fílmica, generando oportunidades y apoyos a cineastas como Fons, Casals y Ripstein, se produce la primera película inspirada en el cabaret, el vedetismo y el doble sentido, Bellas de Noche, dirigida por Miguel M. Delgado. También vino el cambio de sexenio con el que el nuevo presidente, José López Portillo, nombró a su hermana Margarita como directora de radio, televisión y cinematografía, dándole rienda suelta a su inexperiencia y falta de conocimiento sobre el tema. Surge así el denominado cine de ficheras o sexy comedias, una mezcla entre comedia con chistes y comentarios en doble sentido y sexo. Era curioso que la homosexualidad en el cine mexicano generalmente era tratada de loquitas chistosas, era el caballo roja, sin clan y todo eso que hacían papel de mariquitas, pero no de homosexuales. Si bien el cine de ficheras sostuvo la poca industria que quedaba e incluso la desarrolló, fue una navaja de doble filo para el cine nacional, ya que provocó una caída de la calidad cinematográfica. Destacaron directores ahora privilegiados y cotizados como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Iñarri Tu apareció un poco después. Alfonso Arau con la multipremiada Como Agua para Chocolate, Carlos Carrera, quien debutó con La Mujer de Benjamín en 1991 y 10 años después sacó a la luz su película más taquillera, El crimen del padre Amaro. El Callejón de los Milagros en 1994 fue la nueva producción de Jorge Fons. Un desconocido Antonio Serrano llevó al cine comercial su película Sexo, Pudor y Lágrimas en 1999. En la actualidad, México cuenta con una importante capacidad creativa y productora en la industria cinematográfica, lo que le da la posibilidad de producir al completo sus películas desde la preproducción, producción y postproducción. Ahora veremos qué nos tiene Oscar Helguera en Novedad de la Patria. Acompáñenme a verlo. Además de otras excelentes opciones, la Cineteca Nacional presenta una retrospectiva del trabajo de Paul Thomas Anderson, el creador de Licorice Pizza. Hay más de un pretexto para disfrutar de la Cineteca. Esta retrospectiva de Paul Thomas Anderson se presenta durante los fines de semana de septiembre y nos regala la oportunidad de conocer o ver con nuevos ojos el trabajo de uno de los más trascendentes directores contemporáneos. Para no perderse y solo por mencionar algunas, Petróleo Sangriento, 2007, Texas, principios del siglo XX, una historia sobre la familia, la avaricia y la religión. Boogie Nights, de 1996. A finales de los setentas, Jack Horner, un director de cine porno que considera su trabajo una forma de arte. Magnolia, 1999, nueve tramas paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando en Los Ángeles. The Master, 2012. Un intelectual brillante y de fuertes convicciones, crea una controversial organización religiosa. Como complemento al homenaje nacional a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes y cerrando agosto, la Cineteca reúne las tres películas en las que la diva trabajó con Luis Buñuel entre 1961 y 1964. Viridiana, de 1961, marcó un parteaguas en la carrera de Pinal a tiempo que desafiaba al catolicismo. El Ángel Exterminador, de 1962, es una sátira sobre el mundo de la burguesía y una de las cintas más surrealistas de Buñuel, que ya es bastante decir. Y Simón del Desierto, de 1964, originalmente proyectada como el primer capítulo de una trilogía de películas cortas y que deriva en un fantástico mediometraje. Continuamos con la X en la frente después de una pausa, una conversación con el crítico de cine y maestro de la programación aquí en la Cineteca, el señor Nelson Carro. Y por supuesto, más adelante, en México en Cien Objetos, José Meléndez nos presenta La Mancha de Sangre, una cinta de los años 30. Ya volvemos. Continuamos con la X en la frente y es un placer tener estos minutos de charla con el crítico de cine, el maestro Nelson Carro, que además es director de difusión y programación de la Cineteca. Muchas gracias por estos minutos. No, al contrario. Quisiéramos preguntarle, ¿el fenómeno de la pandemia de alguna manera modificó la estrategia y los retos a los que ahora se enfrentan ustedes después de todo este fenómeno? Bueno, sin duda sí, creo que la pandemia modificó, digamos, toda la vida del mundo y efectivamente también afectó a la Cineteca. de 2020 y 2021 fueron dos años muy complicados para poder seguir trabajando de una manera más o menos regular, pero creo que ya en el 2022 hemos logrado recuperar la programación de Cineteca. Los festivales, los ciclos, los estrenos, en ese sentido hemos trabajado este año de una manera normal, digamos, como lo hacíamos habitualmente, pero lo que falta todavía es la recuperación del público. ¿En qué punto están de lo que se esperaría? Como vamos ahora, suponemos que podemos llegar a fin de año alrededor de un 60% de la asistencia normal, que para entonces equivaldría alrededor de, yo creo, unos 600, 700 mil espectadores. Es que, digamos, las olas de COVID y de contagios se reflejan inmediatamente en la asistencia cineteca, ¿no? Es decir, hay una especie de onda que sube y baja y sube y baja de contagios y a la inversa funciona la asistencia. ¿Hay alguna estrategia? ¿Qué promoción, cuál es el atractivo que nos van a ofrecer como espacio de cine para el último cuatrimestre de este 2022, maestro? La estrategia, digo, existe. La Cineteca habitualmente tenía una... estaba casi colmada, digamos, en su capacidad. Ahora creemos que va a ser lento el regreso, ¿no? Pero de aquí a fin de año vamos a seguir trabajando de manera normal. Tenemos una buena cantidad de estrenos, de estrenos importantes, además de estrenos exclusivos, una buena cantidad de películas mexicanas. Entonces creo que hemos logrado prácticamente una normalización de la programación de Cineteca. El resto es muy incierto porque lo que nos está afectando a la Cineteca en cuanto a la baja de la asistencia es común a todas las salas cinematográficas y yo diría que a todo el mundo. No es un problema nuestro. Hace un tiempo me decía un funcionario de una distribuidora importante que hay un 10% del público que venía al cine que seguramente no va a regresar. ¿Por qué? Porque se quedó en su casa estos dos años, se acostumbró a ver el cine en su casa y no va a regresar. Eso parece que es casi un hecho. Pero el asunto es como el otro 90, digamos, tratar de que vaya regresando poco a poco. Es decir, las condiciones además en los cines son relativamente seguras. No hay un contacto directo entre los espectadores. Pero de todas maneras, es cierto, la gente, todos tenemos cierto miedo, no nos hemos acostumbrado a ir nuevamente a ciertos lugares. Y bueno, ese es el desafío que enfrentamos, que yo creo que todavía se va a pasar todo este año antes de que esto se pueda resolver. Y es que definitivamente, usted que es todo un crítico de cine, no hay como ver películas en la pantalla grande, ¿verdad? No, además hay algo, por supuesto. Nosotros tenemos un público fiel. Un público que aunque vea las películas en su casa, las vuelve a ver aquí o las ve antes aquí y después las ve en su casa. En ese sentido, no tenemos mucho problema. Hemos hecho ciclos conjuntamente o estrenos con las plataformas más importantes y el público viene a ver las películas a Cineteca. También es cierto que aumentó muchísimo la oferta en plataformas. Por ejemplo, antes de la pandemia era muy pequeña, ahora es enorme. Y evidentemente hay una cierta, yo diría, una cierta comodidad de ver el cine en su casa. Pero, sin duda, el cine se ve bien en una sala de cine, en condiciones, las condiciones más adecuadas, sin el teléfono que suene, sin que uno se tenga que levantar e ir y venir, porque eso hace que se pierda mucho del sentido de la película y del disfrute de la película. Pues muchísimas gracias, maestro Nelson Carro. La mejor invitación es decirles a quienes son parte de los espectadores de la Cineteca que se están siguiendo protocolos de seguridad precisamente para dar esa tranquilidad al espectador y pues ojalá y regrese esa afluencia de la Cineteca. Tenemos toda la esperanza de que el público sí regrese y estamos haciendo todo lo posible por ofrecer lo mejor que se puede, lo mejor del cine mexicano, lo mejor del cine internacional para tratar de lograrlo. Muchas gracias de nuevo. Nosotros nos vamos a México en Cien Objetos. Acompáñenos. Seguimos con la X en la Frente. 1943 es un año fundamental dentro de la cinematografía nacional. Se filma María Candelaria, cinta que va a contribuir a la mitificación del cine mexicano. En contraste, se va a estrenar una cinta que es considerada la cinta maldita del cine nacional, la mancha de sangre. Esta es una reflexión del cineasta Edgar Pulido. Producida en 1937, la mancha de sangre es dirigida por el artista mexicano Adolfo Vesmogart, quien además colabora en el guión junto al actor, productor, guionista y director Miguel Ruiz Moncada, pionero del cine mexicano. La cinta retrata el mundo nocturno de la prostitución de la Ciudad de México de los años 30 del siglo pasado. Es un periodo en que prevalece una visión conservadora y moralista que dicta el rol que debe de jugar la mujer en la sociedad mexicana. Estelarizada por Estela Inda, quien junto a actores no profesionales, narra la historia de Camellia, una prostituta que trabaja en un burdel llamado La Mancha de Sangre, y de Guillermo, un joven provinciano que llega a la ciudad en busca de un mejor futuro. Camellia y Guillermo se enamoran a pesar de que ella tenía a su padrote. La película es censurada por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero también por la sociedad debido a los desnudos que aparecen en ella, mismas que fueron eliminados, aunque no en su totalidad. Es así que llega a nosotros una de las escenas más emblemáticas de nuestra cinematografía. Al momento de su estreno en 1943 en el cine Politeama, la cinta fue señalada como pornográfica. Adolfo Vesmogart y Miguel Ruiz Moncada tienen una búsqueda estética por hacer un cine diferente al cine que se estaba produciendo en ese momento, innovan en términos técnicos al hacer encuadres que permiten perspectivas que enaltecen la narración visual de la historia y que al paso del tiempo, esta cinta se convierta en pionera del cine mexicano de Ficheras de la década de 1970. Llegamos al final del programa después de este acercamiento, después de este close-up, desde la mirada crítica de Alejandro Pelayo y de Nelson Carro a la realidad del cine mexicano, Gretel. Sin duda, Javier, y con el gran reto que creo que tienen muchas salas de cine y en especial la Cineteca Nacional, recuperar esa gran audiencia porque el espectador tiene que tener seguridad, confianza de evitar contagiarse, pero sobre todo la capacidad de disfrutar al cine como lo es en la gran pantalla. Hasta aquí llegamos con la X en la frente, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!